Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorra 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con nuestra tertulia política. Y en esta tertulia, en la de hoy, lo que vamos a debatir es sobre la cuestión que se está produciendo en Navarra y que todo apunta a que podría terminar con la presentación de una moción de censura del Partido Socialista con el apoyo de los proletarras de Bildu. ¿Para qué? Pues para quitar la presidencia de la comunidad foral a la actual presidenta Yolanda Barcina, que ya saben ustedes, que es de Unión del Pueblo Navarro. Pues hablaremos de esto, pero además del tema Navarro, como les apuntaba, también hablaremos de la situación de Cataluña y la deriva a la que la quieren llevar los independentistas que gobiernan en esta región de España. Su última pretensión, bueno, no sé si la última o la penúltima, porque ya saben que cada 10 minutos tienen una, pero vamos, en esta misma semana se han pronunciado que querían que los empresarios catalanes se vincularan y apoyaran esa idea absurda de separar a Cataluña de España. Los empresarios catalanes se lo han dejado muy claro al presidente regional Arturo Mas, han rechazado el plan soberanista y le han dicho que de apoyar la independencia de una parte de la nación española, nada de nada. Bueno, pues de todas estas cuestiones es de lo que vamos a hablar hoy con el concejal del distrito de Moncloa, Aravaca, del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro Bayarín. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido a nuestro programa. De nuevo, que ya estuvimos trabajando en Hilo Témpore en la radio, debates interesantes, pero en televisión, que he tenido otras experiencias en esta casa, contigo no había sido, por tanto, yo estoy encantada. Pues yo también estoy encantada de que esté con nosotros Álvaro Bayarín, nos acompañe en la tertulia de hoy. Voy a saludar al resto de invitados que tenemos hoy, como es habitual, nuestro analista político, al que todos ustedes conocen perfectamente, Manuel Fernández. Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias, encantado. Hace tiempo también en radio compartías alguna que otra vez micrófono con el concejal, ¿verdad? Siempre fue un placer compartir con Álvaro buenos momentos de radio. Es verdad. Sin duda. Y no estuvo con nosotros en la radio, se ha incorporado recientemente a este equipo, él es el abogado, que todos ustedes ya también conocen, Francisco Nava. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido. ¿Te perdiste la experiencia de la radio? Fue una lástima. Una lástima. Bueno, no, todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Bueno, pues el debate está sobre la mesa. Dos temas a debatir muy importantes. Por un lado, el tema de Navarra. Yo no sé qué es lo que va a pasar allí. Todo apunta a que hay una hoja de ruta marcada. Que quieren, como sea, cargarse a la presidenta Yolanda Barcina. Tú lo has dicho, casi has hecho un titular, un editorial. Quieren cargarse a Yolanda Barcina. Y yo no sé si los métodos que están utilizando, sobre todo el partido que la promueve, que es el Partido Socialista de Navarra, son legítimos. Porque lícitos son, porque se puede hacer. Yo creo que con Bildu, que es el partido cuyos votos son imprescindibles para que prospere esa moción, no se puede ir a ningún sitio. Y aunque tuviese razón, yo creo que hay que esperar a ver lo que sale de la comisión de investigación que empezó ayer. Aunque tuviese razón el Partido Socialista, pierde de raíz todo el argumento y toda la razón de fondo cuando se hace acompañar con Bildu. Porque con Bildu no se puede ir a ningún sitio, ni siquiera a descabalgar a un partido como hoy UPN y a Yolanda Barcina. Y yo creo que ese es el gran error que ha cometido el líder del Partido Socialista Navarro, que le ha desautorizado a Valenciano, pero que parece ser que otros líderes como Rubalcaba o Madina, pues le están empujando a que lo haga. Hombre, es que el titular, que yo también coincido en que es un titular lo que has dado, el titular es incompleto. Hay que explicar qué es lo que está pasando en Navarra y a partir de ahí se puede entrar en valoraciones. Y conviene situar a nuestros tres espectadores en la situación que ocurre en Navarra, donde hace aproximadamente un par de meses la directora, un alto cargo, no sé exactamente cuál era el cargo ocupado, la directora general, denuncia, efectivamente, denuncia públicamente y por supuesto dimite, denuncia presiones por parte de la consejera de Economía en el sentido de evitar posibles inspecciones a empresas de su señor esposo. Ante esta injerencia de todo punto intolerable, la directora general decide dimitir y además de dimitir lo hace público. Bueno, pues la presidenta Barcina, lejos de, en fin, saltan todas las alarmas porque es un hecho escandaloso, hay que reconocer ya que la situación... ¿Es un hecho escandaloso? Si se usa que es cierto. Por supuesto, pero vamos, yo entiendo que cuando la directora general hace este tipo de declaraciones, además dimite, bueno, al menos me concederéis que tiene bastantes visos de ver similitud, pero es cierto que hay que confirmarlo, bueno, pues procédase. Lejos de la presidenta Barcina, lejos de afrontar este tema con un espíritu esclarecedor y asumir y pedir responsabilidades hasta donde corresponda, bueno, pues enroca en su puesto este discurso victimista de que la culpa de todos las tienen los que me quieren descabalgar, no olvidemos que el partido en Navarra en los 30 años de democracia nunca ha habido un partido que haya gobernado en mayoría absoluta y, por supuesto, demonizar cualquier tipo de herramienta legítimamente democrática, como puede ser una moción de censura, amparándose en el supuesto apoyo que esta moción iba a tener por parte de Bildu, en fin, es políticamente cuestionable, pero hay que recordar a nuestros tres prestadores que UPN, en otros municipios de la comunidad foral de Navarra, se apoya, hace uso reiteradamente de los votos que le presta Bildu para sacar adelante determinadas iniciativas, es decir, lo que no podemos es asumir un discurso interesado, victimista o parcial cuando nos afecta de lleno y, sin embargo, aprovecharnos de la situación en otro sentido. Pero, insisto, lo grave para mí es que hay una denuncia de un alto cargo, de unos hechos gravísimos, que se ha constituido en la Comisión de Investigación, como decía el concejal, dejemos que la Comisión trabaje, dejemos que llegue a conclusiones y cuando estas conclusiones sean públicas y se sepan, que se asuman todas las responsabilidades que corresponden. Perfecto. Francisco, pero hasta ahora no está condenada. No, en absoluto. Claro, claro, es que ya estamos con los juicios paralelos que hacemos desde la Unión Política. Yo pienso por ello que el instrumento político que han utilizado, que utiliza el Partido Socialista y en Navarra, no es un instrumento adecuado. Me explico. Cuando se establece una moción de censura para cambiar a un gobierno, que sea autonómico, local, el que sea, lo que se está haciendo es reprobar la gestión. Cuando tú en tu gestión habitual lo que tienes es una persona que ha podido cometer algún tipo de delito, no es un instrumento, desde mi punto de vista, acertado, el que eso repruebe toda la gestión que se haya podido realizar por UPN en Navarra. Entonces, desde mi punto de vista, hay un elemento de que el instrumento político utilizado por el Partido Socialista, desde mi punto de vista, no sería el más adecuado, ya que lo que se tendría que hacer es esperar a las conclusiones de la Comisión de Investigación y, en función de ello, tomar las decisiones oportunas que la presidenta de la Comunidad de Navarra en cualquiera de los casos quieren provocar elecciones. Mabel, por eso he dicho que yo creo que el instrumento político es erróneo, porque lo que pretende en sí la naturaleza y la legitimidad de una moción de censura es cambiar lo que nefastamente haya podido realizar un gobierno en el ejercicio de toda su función de política pública que lleve a cabo en esa comunidad. Desde este punto de vista, hay un elemento contradictorio. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Desde mi punto de vista, repito, siempre muy personal, es investigar en profundidad, porque efectivamente yo pienso, desde mi punto también de vista, y perdonad que reitere tanto esto, sin tener ninguna prueba, que cuando un inspector de Hacienda o alguien con un cargo importante pone encima de la mesa un hecho concreto, es que obviamente lo tiene que tener lo suficientemente documentado, porque si no, no se arriesga a un juego de esa naturaleza, por lo que penalmente luego lo puede conseguir o puede repercutirle a la persona que denuncia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, cuando hay una denuncia de esa naturaleza. Investíguese, tómense las decisiones, instrumento político utilizado, desde mi punto de vista, no es adecuado. Pues yo estoy muy de acuerdo con Paco y también con Manuel, porque Manuel, yo creo que en moderado talante y además siempre constructivo, ha dicho que incluso la operación políticamente es cuestionable. Independientemente, yo lo he dejado al principio ahí, independientemente de que habrá que demostrar lo que es la palabra de uno contra la de otra, que no hay hechos, la prueba va a ser testifical, nunca documental, no parece tampoco un argumento de envergadura, porque lo que se está sustanciando ahí en todo caso sería la dimisión de la vicepresidenta de Navarra y consejera de Hacienda, es decir, no parece de la suficiente envergadura para provocar casi un terremoto político. Pero en cualquier caso, lo apuntaba también Paco, la moción de censura en España, que está copiada constitucionalmente de la Constitución Alemana, es una moción de censura constructiva, que significa que si se gana, inmediatamente el proponente se convierte en presidente de esa comunidad o del gobierno de España. Y dice el líder del PSOE, perdón, el líder del Partido Socialista de Navarro, que solamente lo quiere para acto seguido convocar elecciones. Parece, sinceramente, Manuel, que se están matando moscas a cañonazos, no parece, como decía Paco, el instrumento más... No se está reprobando, como decías... Claro, la gestión, la gestión, la gestión... Pero aquí es decir, queremos elecciones nuevas, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde vamos a terminar, quizás? Dos cosas, dos cosas. Primero, lo de la moción de censura todavía está sin concretar, punto uno. Y punto dos, creo que estamos desviando, insistimos en desviar el foco, la cuestión no es tanto moción de censura, sí o no, la cuestión es si ha habido este tipo de hechos que la directora general ha puesto de manifiesto. O sea, verdaderamente, el problema no está en que el PSOE de Navarra o cualquier otro partido, atendiendo los intereses, digamos, de mirada corta, utilice una herramienta u otra. No, no, el gran problema, el problema que hay que denunciar y el problema sobre el que hay que asumir responsabilidades, son hechos presuntamente delictivos, actos de corrupción. Ahí es donde tenemos que focalizar. Si así se demuestra, Manuel, que esta señora sea presada de inmediato, pero de ahí a provocar moción de censura. No, pero vamos a ver, pero la cuestión es que no parece, la moción de censura es un instrumento que se usa, insisto, podemos opinar acertado o desacertadamente, cuando, por parte de la presidenta del gobierno de Navarra, no solo no pide responsabilidades, sino que apoya, ratifica, de una manera absoluta y tajante, a su consejera. La consejera, que cuando menos ahora mismo, cuando menos ahora mismo está en tela de juicio, como bien decía Paco, porque una persona en alto cargo, alto cargo además, cargo de confianza, nombrado por ese mismo ejecutivo, pone en cuestión una serie de hechos bastante cuestionables. Pero Manuel, si me permites, ¿cuántas mociones de censura habría que haber soportado en España desde la transición democrática? Si cada vez que hemos hecho, hemos visto alguna irregularidad, el político, presidente, autonómico, presidente del gobierno, de facto, no hubiese exigido esas responsabilidades a su cargo. Bien, pero repito, el problema no es tanto la moción de censura, son los hechos, ¿vale? Y además en la situación actual, y yo creo que esto es algo que los partidos, sobre todo los grandes partidos nacionales, están perdiendo un poquito la perspectiva. En la situación actual, la ciudadanía es que no aguanta más, es que no se aguantan más casos de esto, es que ayer mismo veíamos una serie de municipios gallegos que había también unas intervenciones policiales porque había habido unas situaciones de fraude. Es que esto es inaceptable. Me da igual que sea el PSOE, el PP, Navarra, que Galicia... Es que no se puede tolerar. Yo creo que no debemos de caer en la famosa falacia ecológica, es decir, que por lo que ocurra en un determinado sitio esto es general. Que ese es el elemento de... Que en investigación sociológica se entiende que la falacia ecológica, es decir, que esto que está pasando allí también es extrapolable al resto de la comunidad política y no es así, son cosas excepcionales. Yo me quiero remitir, repito, exclusivamente a lo que es una gestión de política pública, que es lo que hay que hacer llegar a la ciudadanía en realidad. Porque el personalismo te podrá caer mejor, te podrá caer peor, pero lo más importante es que se cumpla un programa, que se realice, que los ciudadanos no se vean traicionados en las ejecuciones de lo que ellos han votado realmente. Entonces, porque haya existido una persona a nivel de Navarra que haya cometido cualquier tipo presunto delito, que se diriman responsabilidades, pero no nos carguemos la gestión efectuada porque los ciudadanos de Navarra votaron mayoritariamente o votaron a Unión del Pueblo Navarro como partido que ganase esas elecciones para ejecutar esas políticas públicas que se llevaban en su programa. El resumen, y puede que tenga razón Manuel, se verá en la Comisión de Investigación, el resumen Manuel es que el líder del Partido Socialista Navarro no pide la moción de censura, sino que le pide que exija su responsabilidad a la presidenta cesando a su vicepresidenta y como consecuencia de eso y que no se toman esas responsabilidades, plantea la moción de censura. Este último eslabón es el que está cogido de aquella manera, es matar moscas a caminazos. Cuidado, pero no olvidemos la situación política, la composición del Parlamento Foral. El Parlamento Foral, Yolanda Barcina es presidenta, en principio, gracias al apoyo del PSOE, del Partido Socialista de Navarra. Tiene una posición tan absolutamente débil que hace inviable la posibilidad de mantenerse gobernando en solitario en busca de acuerdos actuales, que podría ser una alternativa para continuar la legislativa. Llegados a este punto, esta señora no tiene otra opción, desde mi punto de vista, más que la convocatoria de elecciones. Y como bien decía Mabel, es que los plazos corren y no pueden convocar las elecciones en el último año de legislatura. El no convocar elecciones, el mantener el periodo electoral, implicaría que en los próximos 12 meses, la situación política de Navarra sería absolutamente insostenible. Porque el Partido Socialista no apoyaría... Pero ¿cómo vas a apoyar a un gobierno en estas condiciones? Está claro que aquí hay muchos más intereses de los que realmente pensamos. ¿Qué quiere el Partido Socialista, bajo mi punto de vista? Pues que se convoquen elecciones, tratar de ganarlas y punto. De momento lo que quiere el Partido Socialista es que asuma responsabilidades y que salga del gobierno Navarro quien parece que ha cometido hechos que no debería. Si fuera así, yo no tengo tan claro, porque si fuera así, la presión no sería de esta manera. Tal como decía Francisco, una moción de censura no está justificada, lo que pasa es que es la única forma que tienen para quitar a la actual presidenta y como ellos mismos dicen, convocar elecciones que en definitiva es a lo que van. Perdóname, esto lo podrían haber hecho hace dos años. Claro, claro, pero si no quieres... No, 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 lo que quieres es ir a elecciones para tratar de ganar... Pero quiero decirte que si el objetivo último del Partido Socialista de Navarra hubiera sido derrocar al gobierno, con el apoyo de Bildu lo podrían haber hecho hace dos años. Y yo creo que hay otros intereses por medio que ya los comentaremos cuando acabe esta comisión que acaban de abrir para investigar este tema y veremos a ver en qué queda todo esto. Al final veremos lo que realmente pretenden, pero no será ahora, porque ahora nos tenemos que ir a publicidad, eso será en un próximo programa, porque la vuelta de publicidad, tal como les ha anticipado, vamos a hablar de Cataluña y de estos impresentables que quieren, pues eso, independizar, separar una parte de España. Y a eso no hay derecho. Volvemos ahora mismo. ¡Gracias! Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia, ya saben que hoy estamos con la tertulia política, analizando un poco qué pasa en esta España nuestra. Curiosamente, tema de Navarra, que acabamos de concluir, donde están metidos también los independentistas, estos de Bildu, bueno, esos son más que eso, además de independentistas, son los asesinos, o son proletarras, al menos. Y ahora vamos a hablar de Cataluña, donde, como todos ustedes saben, el panorama que se está presentando allí no es nada alagüeño, lo que los separatistas independentistas catalanes quieren, liderados por Arturo Mas, curiosamente. Lo último que han pedido, de las últimas cosas que han pedido, que los empresarios catalanes se posicionaran a favor de ese independentismo, al menos que estén ahí. Y ya le han dicho a los empresarios que no. El señor Rosel, presidente de la COE, ha dicho que de ninguna de las maneras, él y todos los demás que había. Yo no sé qué pretenden, al final, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer esa consulta de noviembre? ¿Cuándo es el 19 de noviembre, no? Creo que es la consulta independentista, ¿se va a hacer? No se va a hacer, porque además no se puede hacer. Es que además, de todas las cosas que he oído en estos cuatro años, porque eso es un proceso de cuatro años, quizás lo más inteligente, y quizás lo más serio, lo más sensato, es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Ni él la va a autorizar, ni él la puede autorizar, porque no es un acto de su discrecionalidad política, por mucho que mande un presidente del gobierno. Es que él está obligado a hacer cumplir la Constitución y entre las competencias que tiene, no está a autorizar un referéndum que es completamente ilegítimo e ilegal. Entonces, no se va a celebrar. Yo ya veo que OMS, el portavoz de Artur Mas, ha estado por Madrid intentando salvar los muebles. Ya los empresarios, y creo que el siguiente paso sería Fainé, el presidente de la Caixa, le van a decir a Artur Mas que esta auténtica locura de callejón sin salida en la que se ha metido él solo, toca a su fin, y que todos pensemos que, como ya en su día pasó con el plan Ibarretxe, tenemos que trabajar entre todos para salir de la crisis que es lo realmente importante. Pero te sitúo rápidamente. Todo nace de que hace cuatro años, Artur Mas, en vísperas de venir a ver a Rajoy, decidió sacar a la gente a la calle, alguna gente a la calle, porque la mayoría de la gente, no sabemos todavía lo que opina hasta que hayan las próximas elecciones dentro de dos años, y presionar de esa manera al presidente Rajoy. Rajoy no cedió, él volvió a Cataluña sin el plan de financiación que venía a buscar, y decidió tirar por la calle en medio y convocar elecciones casi plebiscitarias. No solamente no consiguió el resultado que tenía, sino que perdió un 15% del electorado y ocho diputados autonómicos. Pero, en vez de darse cuenta del mensaje que le mandaba el electorado, siguió en la uida hacia adelante soberanista, y decidió pedir la independencia, o por lo menos pedir un referéndum de soberanía. Y ahora, en este proceso en el que le ha dado la espalda a Europa, le ha dado la espalda al partido, incluso tarde, pero al final le ha dado la espalda al Partido Socialista, que es muy importante con el Partido Popular para que haya una opinión conjunta, le ha dado la espalda al empresariado, lo único que puede hacer ya es decir que como no se va a permitir una consulta de ningún tipo, porque para eso además un poder independiente del Estado, el poder judicial que tiene la Junta de la Estado Central, tendría que habilitarlo y no lo va a hacer, el Tribunal Constitucional, que es el último instrumento constitucional para la salvaguarda del espíritu constitucional, ha dicho también que no. Vaya terminada, pero nos queda un poco de tiempo. Lo último que queda ya es que él se dé cuenta de que no se va a ningún lado, convoque elecciones y lo haga siempre dentro de la Constitución, que es derecho acumulado de hace mucho tiempo, y él tiene un mandato para cuatro años cambiar las cosas, pero no tiene un mandato constitucional. Está claro. Nos queda muy poco tiempo. Sí, un matiz. Hacía alusión de la concejada convocatoria y la celebración de las últimas elecciones en Cataluña. Es verdad que CIU pierde apoyos, pero esos apoyos lamentablemente lo que hacen es reforzar las posturas soberanistas. De hecho, el resultado del hemiciclo de esas elecciones se llevó a Izquierda Republicana. Fortaleció las posturas soberanistas. Bueno, es que yo solo hablo español. Dicho lo cual, el tema era los empresarios. Bueno, yo creo que el dinero, una vez más, no conoce de patrias ni de emociones ni de sentimientos. Busca rentabilidad y resultados. Y es evidente que los empresarios, no solo los españoles, hace pocos días hemos tenido un informe, de unos, un manifiesto, de unos empresarios, de unas grandes empresas europeas, advirtiendo de una manera muy tajante a Cataluña que sería inviable la extisión de esa región, del conjunto de España. Comentaba el concejal las declaraciones de Mariano Rajoy. Bueno, eso es como la aparición de la Virgen de Fátima. Una declaración de Mariano Rajoy sobre casi nada, y mucho menos sobre el tema de este, es un tema tan excepcional, y es que prácticamente yo creo que es lo que muchos echamos en falta. Una postura tajante por parte del Ejecutivo. Se supone que tanto mítin islamista no le permite centrarse en este tipo de cuestiones internas. Débate lo del mítin islamista. De todas maneras, es cierto que los fines de semana tenemos al señor Moragas en Cataluña, como jefe de gabinete, negociando esto. No tenemos tiempo para entrar en el tema de los mítin islamistas. Ya entraremos, porque va a concluir, Francisco, porque es que nos queda nada. Pues querría simplemente decir que yo brevemente veo que la deriva nacionalista del señor Mas llevaba consigo una serie de elementos importantes. En primer lugar llevaba la lengua, en segundo lugar llevaba los símbolos, en tercer lugar llevaba a mucha gente que se sentía distinta, y en cuarto lugar llevaba algo más que un club. ¿Es verdad? Porque todavía está por ver que en algún estadio del resto de España se saque una bandera entera, todo el estadio, con algún tipo de consigna en contra de alguien. Entonces, todo esto lo llevaba el señor Mas en su mochila para esta deriva independentista y soberanista, pero se le olvidó, sin lugar a dudas, el elemento económico. Y si Cataluña siempre ha avanzado por algo, ha sido porque ha tenido una clase económica muy potente que ha sabido estar en su sitio, y yo espero y deseo que la clase económica catalana esté en su sitio. Decía Álvaro una cosa importante, espero que el señor Fainé también diga lo que tiene que decir, y no diga cosas como las que dijo Nueva York, que realmente no dijo prácticamente nada. Se puso más del lado del señor Mas que el lado de la realidad del resto de empresarios catalanes. El señor Fainé, presidente de la Caixa, que se ande con cuidado, porque podría pasar, o hace unas declaraciones que comentan a todo el mundo, porque la Caixa no funciona solo en Cataluña, aunque bien es verdad que allí está mucho más asentada, y el apoyo que da a Cium, a lo mejor en el resto de España no se entiende bien. Hay que explicar al señor Fainé que se deje de tonterías, que no se meta en política, que no es su sitio, o empezaremos a hacer una campaña. ¿Se acuerdan ustedes de la campaña aquella que se hizo diciendo no compré productos catalanes? Pues diciendo aquello de la Caixa no, que no es de todos, que solo apoya al independentismo catalán. Y veremos a ver que al final los españoles para esto somos muy totudos. Señores, es que no tenemos tiempo para más, es que hemos llegado al final absoluto del programa, pero en fin, volveremos a tener nuestras declaraciones políticas, faltaría más para comentar otros temas de actualidad. Espero que haya estado cómodo, señor Bayarín. Yo he estado tan encantado, que como decía mi buen amigo Manuel, espero que me vuelvan a invitar. Todos andará, todos andará. Muchas gracias, señor Bayarín. Gracias, Manuel, por haber estado aquí, Francisco, muchísimas gracias. Y hasta nuestra próxima tertulia. Nosotros no tenemos tiempo más que para recordarles nuestra web, www.encuentrodigital.es y nuestro correo, iba a decir correo, no, el correo es comentarios arroba.encuentrodigital.es Como siempre, que sigan ahí, que nos acompañen, que estén con nosotros para que esto que hacemos aquí tenga algún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorra 73 litros de agua, por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Suspita Isabel. Tchau, tchau. Gracias.